De todas las regiones del país, La Brunca es donde el Instituto Mixto de Ayuda Social atiende la mayor cantidad de familias en el programa Puente al Desarrollo. Se trata de 9.803 hogares beneficiados, que cada uno de estos cantones, por supuesto, tiene sus distritos donde se lleva a cabo el programa. Veamos los datos. El Cantón de Corredores está beneficiando a 981 familias. De los distritos que fueron escogidos está Ciudad Neili, donde se atienden 645 y Laurel 328. En el caso del Cantón de Pérez Celedón es donde se atiende la mayor cantidad de familias, 4.460. Los distritos son San Sidro del General se ven beneficiadas 1.654, La Amistad 219, Daniel Flores 1.461, San Pedro 405, Pejiballe 207 y Cajón 437. Ahora pasemos a ver los datos en el Cantón de Buenos Aires, donde 1.648 son las familias beneficiarias. Los distritos son Buenos Aires, con 1.243 y Potrero Grande, 391. Ahora los datos en el Cantón de Osa. El distrito beneficiado solamente es Palmar, con 656 familias. En Golfito son 1.025 las beneficiarias. Los distritos son Guaycará, donde hay 684 beneficiarias y Pavón 331 familias. Y el Cantón de Cotoburús, 1.033 familias en este programa. Los distritos son Zambito, con 359 familias, y Zabalito, con 679. El IMAX ha estado presente durante los últimos 24 meses en la región Brunca, principalmente con la estrategia Puente al Desarrollo. Hemos atendido en los últimos 24 meses alrededor de 9.800 familias. Y hemos extendido más de 11.000 referencias a la Caja del Seguro Social, referencias para que la gente tenga un seguro por el Estado, lo cual nos puede indicar que la gente no tenía derecho a la salud, no tenía acceso a la salud, y hoy lo tiene. Con este programa se apoyan a muchas familias. Esto significa que el IMAX además ha invertido socialmente en esta zona alrededor de 3.000 millones, lo cual nos enorgullece y nos compromete a seguir adelante trabajando para la gente, con la gente, para que la gente tenga la oportunidad de salir de la pobreza y realmente podamos cumplir con el compromiso que esta administración se ha planteado. Puente al Desarrollo se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y es el eje central del pilar de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad.